de entregas de incentivos económicos del plan, del programa de jóvenes en acción. ¿Cómo poder acceder justamente a este beneficio? Andrés nos tiene todos los detalles. Adelante. Así es Gabriela, Aníbal y Televidentes. Se trata de recursos a los que podrán acceder más de 300 mil personas o mejor participantes en el territorio colombiano. Bueno, saludamos a esta hora a Pierre García Yaquier, él es subdirector general de proyectos y programas de prosperidad social. Bienvenido arriba a Bogotá y cuéntenos más detalles sobre esta entrega de incentivos. Buenos días Andrés, un saludo a todos los televidentes. Así es, este 14 de julio, el miércoles, Jóvenes en Acción comienza con la tercera jornada de entrega de incentivos del programa. Se hará de manera gradual y escalonada y este pago finalizará el 2 de agosto. Vamos a beneficiar en esta jornada de pagos, repito, entre el 14 de julio y el 2 de agosto, a 319 mil 458 participantes que tienen nuestro programa habilitados de Jóvenes en Acción para recibir la transferencia monetaria en este tercer ciclo de pagos que se da en este mes de julio-agosto. Señor Yaquier, ¿cómo pueden las personas inscribirse al programa Jóvenes en Acción? ¿En qué consiste y qué requisitos deben cumplir ellos para poder hacer parte del listado? Hoy se pueden inscribir a través de nuestro portal prosperidadsocial.gov.co y buscando el portal Jóvenes en Acción. Ahí hay tres etapas que deben cumplir. La fase de preregistro y entonces el joven interesado debe ingresar a este portal, manifestar su interés de vincularse al programa, diligenciar un formulario que se encuentra disponible de manera virtual y proporcionar todos los datos de información.